Uno ha participado de tantos de esos eventos que hace tiempo que... Que está dando vueltas. Sí, para organizarlo acá y bueno, nada mejor que organizarlo acá en el club. Así que bueno, con ayuda de directiva, con ayuda de colaboradores, bueno, estábamos hablando con Ale Batigeli, Hernán Passerini, Chavo Dalpós, y todos los directivos del club, estamos muy cerquita de lograrlo, así que ya conseguimos los disertantes. Y bueno, esperemos iniciar que sea uno de los tantos congresos que podamos hacer. Pablo, a ver, contale un poquito a la gente que está mirando el programa ahora, cómo va a ser la temática, porque digamos, estamos acá en el parque deportivo, pero también hay una parte que está relacionada en este caso con lo teórico, obviamente, donde va a ser en otro lugar. ¿Cómo va a ser la temática específicamente? Sí, bueno, el inicio, bueno, el día va a ser el lunes 5 de noviembre, los disertantes son Decio, Bidoglio y Esbrisa, que son de mucha relevancia, de mucha trayectoria, para los que están en el fútbol saben de lo que les estoy hablando. Vamos a iniciar las disertaciones en el club, en la sede, seguramente en la parte del gimnasio, donde, bueno, también ahí vamos a hacer la recepción para terminar las inscripciones, darle el material correspondiente. Como te decía, vamos a iniciar 9 de la mañana aproximadamente, se va a hacer un break al mediodía, donde van a tener para almorzar todos los que vengan al congreso, y luego, estimado 14 horas, vamos a estar viniendo hacia acá, hasta la cancha, el campo de juego, donde va a ser la parte práctica, donde vamos a tener la participación de chicos de nuestros clubes, donde Bidoglio y Decio van a hacer la demostración práctica. ¿Cómo sale la idea? Porque, digo, nombraste recién a un montón de gente que forma parte de este grupo de apoyo, por así decirlo, que forma parte de la comisión, padres, jugadores del senior, su comisión, comisión directiva. O sea, ¿cómo sale esta idea de poder llevar adelante un, digamos, un congreso de fútbol en Marcos Juárez? Lo dijiste recién, yo he ido a un montón de lugares, Marcos Juárez me parece que... Pero digo, ¿por qué específicamente? No, bueno, un poquito por eso, porque siempre... Se lo dije todo yo, digamos. Sí. No, bueno, porque he tenido participación en varios, en Córdoba, en Talleres, en Rosario, bueno, y bueno, ha organizado en Arteaga, en Pose, digo, bueno, Marcos Juárez lo tenemos que hacer. Sí, sí, sí. Es una ciudad donde queda más cómoda la gente de la zona por una cuestión de llegada, por las rutas... Sí, sí, distintos puntos. Exactamente. Y digo, bueno, tiene que ser un punto de referencia importante, y más el club argentino, entonces digo, bueno, lo hablé con Edgardo Esbrisa, y ahí fue donde, bueno, a través de una relación de amistad que tiene con Hernán Pazerini, nos pusimos en contacto, y bueno, se consiguieron los disertantes, estuvimos muy cerca también de que venga Bausa, pero bueno, como te digo, este va a ser el primero, ya en los demás, esperemos, si bien este es de suma importancia, el mínimo error que tengamos, esperemos en los próximos solucionarlo. Pero bueno, a la pregunta tuya, fue así, Eduardo, después de haber participado, tenía la inquietud ya hace años de que lo podamos hacer acá en Marcos Juárez. Pablo, vamos a seguir hablando, porque falta todavía un tiempo, pero contarle y reiterarle a la gente, ¿qué día es este congreso de fútbol aquí en Argentina? Lunes 5 de noviembre, ya están las inscripciones, en el teléfono de la publicación, también lo pueden hacer a través mío, bueno, ahí está todo entonces, y bueno, va a empezar a las 9 de la mañana, y como te dije, en la sede social, en el club del gimnasio, y después vamos a venir acá a hacer la parte práctica. Así que, bueno, a todos los profes de la zona, y obviamente acá en Marcos Juárez, esperamos su participación. La inscripción es, creo que es muy accesible. 300 pesos. 300 pesos para la calidad de este congreso. Así que tratamos de que la gente, más en los tiempos de hoy, pueda estar y pueda participar.